Vamos teniendo buenos datos, vamos teniendo buenos datos. Esta semana, desde luego, la incidencia ha bajado un 40% y vamos teniendo también buenos datos de incremento del ritmo de llegada de vacunas a Navarra. Bueno, es verdad que la consejera dará datos más concretos, pero podemos decir en estos momentos que uno de cada tres navarros, es verdad, susceptibles de vacunación, ya tiene al menos una dosis. Y yo creo que eso es una muy buena noticia. También adelantar que seguramente en la segunda quincena de junio comenzaremos a vacunar entre 40 y 49 años. La segunda quincena de junio, más o menos, si las previsiones de llegada de vacunas se van cumpliendo. Es verdad que somos, digo, porque me toca a mí en esa franja, una franja de población muy grande, 85.000 personas, pero, como digo, el ritmo de vacunación incluso, bueno, pues se va acelerando. Incluso mejoramos las previsiones que teníamos en un primer momento. Digo, la consejera dará más datos. Tenemos que seguir trabajando en esos dos frentes, en el frente de la vacunación, pero también con esas medidas de control de la pandemia, que, bueno, pues que es verdad que las vamos a ir relajando progresivamente, lentamente y, sobre todo, con prudencia para, como digo, bueno, pues que todo vaya acompañado al ritmo de vacunación con, bueno, pues trabajar también todo lo que tiene que ver con los datos epidemiológicos y de contagios de la pandemia para tener todo mucho más controlado. En todo caso, yo creo que son buenos números, que vamos bien, que no nos tenemos que confiar y yo, desde luego, siempre apelar a la responsabilidad también de cada uno de los navarros y las navarras para seguir afrontando, pues, esta parte que todavía nos queda de la pandemia. Comentar que dosis puestas de vacunas tenemos en este momento 323.783 y inmunización completa de personas son 103.797. El 40% de la población vacunable Navarra, de la población mayor de 16 años, tiene al menos una dosis de vacuna puesta.